Ella es como un ángel que vuela atrás No tiene inocencia, ya la dejó de usar Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Ella está sola en alas de papel Ya atraviesa la espesura y se va con él Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Y es increíble cómo maneja su plenitud En la multitud Y está escuchando Johnny Bigu Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor Y es increíble cómo maneja su plenitud Y es increíble cómo maneja su plenitud Y es increíble cómo maneja su plenitud